Bien, pues hoy toca y entonces vamos a retomar el tema. Seguro social en Guatemala, una síntesis histórica que estuvimos viendo. También con qué decreto fue creado el Instituto de Guatemala de Seguridad Social, ¿verdad? También ya lo vimos. Tenemos al final una definición de la seguridad social, ¿verdad? Otorgada por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, pues ya llegamos a este punto, pero hace falta un poco más. Es mayormente doctrinario, pero al final van a tener que leer la ley orgánica del Instituto Guarantáceco de Seguridad Social. Entonces, vamos a ver quién más estaba pidiendo el ingreso. El objetivo de la seguridad social. El objetivo es velar porque las personas que están en la imposibilidad temporal o permanente de obtener un ingreso o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles para tal efecto dos cosas. El objetivo de la seguridad social es el objetivo de los recursos financieros o determinados bienes y servicios. Entonces, entendemos que ese es el objetivo de la seguridad social, dotar de recursos financieros o determinados bienes y servicios en cuanto cuando exista una imposibilidad temporal o permanente. Objetivos de la seguridad social, sujetos de la seguridad social. Les anoto aquí que no deben olvidarse que dentro de cualquier sistema que quiera instalarse, siempre privan sujetos que intervienen en el desenvolvimiento del mismo y que ayudan al sostenimiento del régimen financiero. Entonces, el sujeto de la seguridad social siempre va a ser el hombre. Y ampliándolo, los sujetos de la seguridad social son todas las personas que habitan una comunidad de un país. Aunque no trabajen nunca, dice, por ejemplo, un inválido o un anciano. Entonces, en sí es sujeto el hombre, pero ampliándolo como colocan, lo coloco aquí, es a todas las personas que habitan una comunidad. Y entonces vamos a ver, ya vimos realmente cuál es la previsión social, tiende a buscar que aplique integralmente. Y la seguridad social que tiene en específico la intención de ampliar la cobertura, no solo al hombre o a la persona que trabaja, sino que a todas, ¿verdad? Y es parte de lo que está inmerso entre los sujetos de la seguridad social. Hay principios de la seguridad social, la universalidad, integridad y suficiencia, principio de expansividad o progresividad, principio de unidad, eficacia, subsidiariedad, obligatoriedad y equitativa distribución del costo. Entonces, todos estos son principios que tiene en sí la seguridad social. Y ahora sí pueden pensar literalmente en el INSS, ¿verdad? Porque en nuestro país rige el Instituto Guatemala de la Seguridad Social y como ya una entidad debidamente reconocida, ¿verdad? En nuestro país, desde el año de 1945, entonces sabemos que debe responder también a los principios de seguridad social que a nivel internacional se han establecido. Entonces, veamos, vamos a ver, el principio de la universalidad, con doble de él, su eje aquí, hay un error. ¿Eso parte de la universalidad? Hoy sí no es mi día, o sea, es viernes, ¿verdad? Tendríamos de estar en otra localidad, ¿verdad? Para animarnos un poco, ¿verdad? Pero sí, hoy fue cansado para mí. Bueno, pero ya me concentro. En este principio de la universalidad, prácticamente la meta es amparar a toda la sociedad y vimos que entre los sujetos, no solo el hombre que trabaja, sino que todas las personas de una comunidad, ¿verdad? Y no importa que no trabaje, ¿verdad? Y entonces, ahí está inmerso el principio de universalidad, porque tiene como meta amparar a toda la sociedad, especificando necesidades propias de cada grupo social, niños, amas de casa, ancianos, asalariados, trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Es decir, los trabajadores independientes y las que emanan de cada contingencia, como son invalidez, enfermedad, vejez, paro, ausencia de formación básica, etc. Y este principio está inmerso en el artículo 100 de la Constitución Política de la República. El principio de integridad y suficiencia aquí trata de amparar todas las contingencias sociales y en todos los planos que imponga la necesidad, que incluyen la prevención, recuperación, resarcimiento, readaptación y rehabilitación. Entonces, integridad y suficiencia es prácticamente cubrir todas estas contingencias. En nuestro régimen establece este principio de conformidad con un sistema de protección mínima, aludiendo hasta el mismo, considerando segundo, tercero, cuarto y sexto y en el artículo primero y veintiocho de la Ley Orgánica Elix. Entonces, ahí pueden encontrar el principio de integridad y suficiencia. Expansividad o progresividad, hacia dónde va, ¿verdad? Es el objetivo del principio. Consiste en que sobre la base de ser realistas en el camino hacia la universalidad e integridad, tales metas deben de buscarse en forma progresiva. Esto implica permitir la iniciativa individual y privada como elementos coadyuvantes, siempre dentro de una coordinación eficaz. La Ley Orgánica Elix alude a este principio en sus considerandos cuarto, quinto, sexto y octavo y literal A, E, perdón, del último y en sus artículos veintisiete y treinta y siete. Entonces, la expansividad y progresividad dicen que tenemos que ir teniendo cobertura prácticamente hacia toda la población. y lo que implicaría que estaría en hueso la universalidad ahí. Pero ese principio lo que busca antes de poder establecer la universalidad es que de manera progresiva debe buscarse pues la cobertura de la ley. Y el principio de la unidad consiste en la existencia de coordinar y sistematización interna de la institución y en la necesaria coordinación con otras instituciones previsionales y asistenciales. Entonces, significa que el ley pues es un ente digamos único actualmente, ¿verdad? Aunque puede coexistir otros en iniciativa privada pero a nivel del Estado es el único, ¿verdad? Pero entonces debe generar debe coordinar y sistematizar, ¿verdad? Con instituciones asistenciales porque puede ser que haya una emergencia necesite, digamos, apoyo o necesiten el apoyo la asistencia social lo puede dar lo que implica que ellos también estén obligados a pues dar el apoyo correspondiente muchas veces lo hacen con la estabilización de los de las personas y luego pues los remiten a los centros de la asistencia correspondiente. Artículo 100 de nuestra Constitución establece el carácter unitario del régimen. La ley orgánica del X alude a este principio en sus considerandos tercero, octavo y literal B del último parro el último considerando así como en sus artículos uno y sesenta y uno. El principio de eficacia consiste en que la cobertura sea suficiente y las prestaciones sean ciertas y oportunas configurándose como un derecho jurídicamente garantizados para los beneficiarios. La ley orgánica del X alude este principio en los artículos 43, 44 y 49. Entonces no solo se trata de cobertura sino que debe ser eficaz, ¿verdad? Cuestión que se cuestiona mucho actualmente. Subsidiariedad la responsabilidad de garantizar derechos como el relativo de la seguridad social compete al Estado no necesariamente como gobierno sino expresión política de la organización social y como tal garante del bien común tal concepción y les coloco ahí que no por supuesto la responsabilidad que compete al gobierno como titular principal de la función administrativa del Estado pero la responsabilidad del Estado en su conjunto no excluye tampoco la responsabilidad de distintos sectores de la sociedad y por eso la seguridad social incorpora sus principios estructurales de la subsidiariedad consistente cabalmente en dejar amplio margen a la responsabilidad individual e iniciativa privada coordinando orientando y estimulando distintas esferas sociales entonces la subsidiariedad está plasmada prácticamente en la posibilidad de contar con centros privados que pues ayuden y den la asistencia correspondiente a los trabajadores ¿verdad? lo cual pues podría contribuir a a disminuir de cierta manera las distintas atenciones que se dan en el ISB ¿verdad? que pues definitivamente al hacerse cargo un ente privado pues disminuye para otros que no tienen esa capacidad obligatoriedad y equitativa distribución del costo consiste en concebir el régimen unitario como obligatorio y en que su costo sea equitativamente distribuido en proporción a la capacidad contributiva de los miembros de la sociedad en cuanto a la distribución se eludió a la norma constitucional artículo 100 y los artículos 27 38 39 y 40 ley orgánica elix al tratar sobre el financiamiento de la seguridad social en lo que respecta a la obligatoriedad la ley se refiere a la misma en su artículo 1 prácticamente en todos sus considerandos la constitución de la república lo hace en el artículo sí entonces la obligatoriedad pues es una situación en la cual pues la seguridad social debe de existir debe de aplicarse y beneficiar a los trabajadores ¿verdad? principalmente cuando lo necesiten y pues la equitativa distribución del costo lo cual está inmensa el mismo en los salarios no le puede no puede estandarizarse una cuota general cuando los ingresos son distintos entonces ahora los mismos es un porcentaje que se paga sobre el salario sistema entonces aquí ya tenemos todos los principios que estábamos viendo acá el principio de universalidad integridad y suficiencia expansividad progresividad principio de unidad principio de eficacia subsidiariedad y de obligatoriedad y equitativa distribución del costo del costo entonces solo un segundo punto ya entonces tenemos los principios de seguridad social ya vimos les cité los fundamentos por favor me leen todos los artículos que acabo de citar aparte pues obviamente de toda la lectura que van a tener que hacer pero estos artículos en específico ya orientan literalmente sobre cómo cómo funciona el sistema de seguridad social y es el que aplica en Guatemala ya con toda esa fundamentación legal que les cité pues es notorio que sí se aplica actualmente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hoy pues definitivamente la cobertura es es mínima aunque ya menciona que llegaron a los departamentos el el mismo está en las cabeceras departamentales y dada nuestra geografía muchos muchos municipios están demasiado alejados de las cabeceras departamentales entonces la cobertura puede irse incrementando para ir mejorando la atención y y que en determinado momento puede que llegue a nivel municipal verdad así como están creo que le llaman CAPS lo que eran los centros de salud anteriormente ánimo 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 llega uno el viernes y mentalmente uno comete el error de rendirse antes de de tiempo y hoy les soy honesto yo no me acordaba de las clases de hoy no estaba tan relajado de sentía y no me acordaba cuando de repente me dijeron no pues hoy toca clave y me vine volando y todo eso me estresó y más el tráfico entonces mentalmente sí caral no pero ahí sí pero le digo cómo es lo de lo mental verdad porque porque yo no me acordaba entonces yo dije ah que rico viernes ya voy a descansar de mi película honestamente este me olvidaron las clases y entonces eso generó que mi cerebro le ordenara a mi cuerpo relájate relájate verdad y yo estoy pero hoy si he acabado verdad pero no 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 tenemos que continuar además es un tema muy importante y por eso estoy enfatizando mucho verdad para que vayan tomando nota que estos principios son realmente muy importantes porque el el IX lo debe de aplicar o ese es el el objetivo seguramente podrán ustedes hacer uso del mismo en cualquier demanda que ustedes planteen verdad no sé si en esta sección preguntaron a ser que qué pasa si no le quieren dar el servicio a un trabajador porque el empleador le descontó pagó unos años luego no ya no trasladó al IX las contribuciones pero si el trabajador luego logra comprobar que a él el empleador le descontó que el empleador está inscrito en el IX entonces el el IX no puede negarse a prestar un servicio verdad o a dar una prestación dado que la obligación que tiene si bien es con el trabajador la responsabilidad del pago del mismo no es del trabajador sino que es del empleador y entonces se han logrado algunas demandas en el cual el IX se ha negado a otorgarle las prestaciones a los trabajadores porque los empleadores no han pagado las cuotas y entonces en alguna sentencia se ha logrado que esa no es responsabilidad de los trabajadores es una responsabilidad del IX con el empleador y si el IX pues desea pues obrar qué sé yo interés de su pues que lo tiene que hacer y no debe de castigar al al trabajador entonces por eso mostraba los principios porque es a donde el IX debe enfocarse verdad y el ego poco ya en este momento ya empezamos a ver los sistemas de protección social que es a donde nos lleva el aporte de los trabajadores y entonces tenemos sistemas contributivos y no contributivos entonces hay sistemas en donde no se contribuye y se tiene derecho al seguro social y los que son contributivos pagamos y ahí es tomado al hecho que los principios son muy importantes incluso para estructurar una demanda también debemos de considerarlo para el tema de qué significa un sistema de protección social de carácter contributivo significa que se pagan y entonces ahí va la lógica donde yo les indico bueno pero si yo pagué como trabajador y el empleador solo un par de años dio y después se quedó con el dinero entonces el empleador no va a venir así y se me olvidó pasarlo aquí te lo devuelvo eso nunca lo hacen verdad y entonces ahí es donde el exigir la prestación el IIS pues tiene obligación de darlo y si no lo hace con el riesgo que lo demanden verdad porque el IIS es al empleador a quien debe de todas las las contribuciones sistemas obligatorios o voluntarios hay sistemas pues que el Estado los impone y deben de cumplirse y de pagarse sí o sí y hay otros que son voluntarios lo que significa que el trabajador puede llegar a determinada empresa y entonces puede decidir si le descuentan o no el aporte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social luego tenemos los sistemas en que el empleador provee cobertura para sus empleados o sistemas en que el gobierno provee cobertura para la población general de los cuales se puede comprender el régimen financiero del seguro social entonces uno si el empleador desea darle cobertura pues es una forma o un sistema en el que el gobierno presta la cobertura a la población entonces en nuestro caso tenemos de los dos tipos porque los empleadores a veces pues dan ese tipo de coberturas y bajadores y un tipo de seguros y entonces acuden a esos centros privados pero eso no significa que que dejen de de como se pagar o de distribuirse en el ex porque esto es adicional les anoto en negría que el sistema guatemalteco de seguridad social es contributivo es como el primero y obligatorio porque a pesar de la existencia de disposiciones legales que regulan y administran tanto las prestaciones como los recursos de los de los mismos es importante mencionar que no es aunque exista un seguro privado necesariamente deben de cotizar o pagar al instituto guatemalteco de seguridad social entonces no importando que existan estos sistemas privados pues es es de carácter obligatorio contributivo y obligatorio entonces si ya un empleador quiere dar un seguro privado ya es un asunto propio de cada empleador muchas veces lo hacen para que sean estas empresas las que evalúen de manera inmediata al trabajador y no se corra riesgo que estén perdiendo tiempo para acudir al instituto guatemalteco de seguridad social modelos de financiación del seguro social tenemos tenemos el sistema de reparto adopta dos modalidades principales según la primera de ellas se distribuye los ingresos obtenidos durante determinado lapso considerando suficiente para cubrir los gastos para la segunda con capitales de cobertura se acumulan los recursos indispensables durante cierto lapso luego con los aumentos de intereses compuestos se cubren los desembolsos de una época determinada entonces tenemos el de reparto que adopta les digo esas dos modalidades en donde se distribuyen los ingresos y el otro con la capitalización o con capitales de cobertura que sería prácticamente los intereses que se deben ese capital que se va a utilizar para cubrir esos desembolsos dentro de los sistemas de reparto existen tres variantes es decir el de la repartición como mencionamos que tenemos el el reparto el reparto simple se establece por lo regular para el seguro para el seguro de de enfermedad maternidad y prorota prorota anual según el cual se paga por beneficios lo que recibe por aportes y no hace lugar a la función de capitales entonces en este caso cuando decimos reparto simple pues nada más se acumula y después se reparte para las distintas digamos para la cobertura que sea necesaria pero en este caso debe ser para enfermedad maternidad y una especie de prorota anual ¿verdad? es una división ¿verdad? se pagan los beneficios que se reciben por aportes y no se hace formación de capitales se recibe y se paga lo que corresponde sin capitalizar es un reparto simple reparto atenuado nos demos un segundo un trayecto de café y daría bastante gracias te conté eso les llamo tal si ya ya era hora no he tomado café todo el día también que rico el café por Dios santo el vicio el vicio ¿cómo es eso? ¿verdad? que nos acostumbramos al café ¿verdad? cosa rara así somos los chapines así somos y con panito ¿verdad? con champurrada el reparto atenuado otro sistema de reparto se establece para seguro de protección familiar que distribuye una capitalización temporal o de seguridad para resolver cualquier eventualidad desequilibrio financiero entonces en el primer párrafo vimos que hay el reparto dice tiene dos modalidades el primero distribuye los ingresos que es el que estamos hablando aquí reparto simple y reparto atenuado porque lo que hacen aquí en esto es recaudar y luego dar el dinero para lo que corresponde ahí dice una prórroga anual pero es simple a veces sin hacer mayor distinción agarran el dinero y se divide sin hacer ninguna observación pero hay otro tipo pero en este tipo es el reparto atenuado pero el reparto atenuado está clasificado para la protección familiar entonces ese es otro como otro presupuesto lo queremos ver dos tipos de presupuestos el reparto simple y el reparto atenuado que se utilizan el primero para enfermedad y maternidad y el otro para protección familiar ahora el reparto con capitales constitutivos de cobertura que es este segundo que estábamos viendo al inicio es el sistema establecido generalmente para los seguros de desempleo y los riesgos profesionales según el cual en vez de dividirse anualmente los gastos reales del ejercicio entre el número de activos lo que se divide entre ellos es la suma total de capitales constitutivos de pensiones que concedan en ese mismo año entonces vemos que el reparto el sistema de reparto tiene una digamos variantes reparto simple y atenuado y de capitales constitutivos de cobertura es decir lo que se capitaliza se utiliza para qué y aquí están establecidos para seguros de desempleo riesgos profesionales entonces si de repente han escuchado cómo se mantiene el X prácticamente este es este es el tema porque se ha tenido mucha crítica en cuanto a identificar y por qué nos descuenta uno si no dan buen servicio y otros dicen como consecuencia de ese mal servicio mejor debiéramos de tener un seguro privado porque así sé que lo que a mí me descuentan va dirigido a una protección personal o de mi familia y hay quienes se han atrevido a indicar es que vean cuánto le descuentan a alguien que gana salario mínimo le van a descontar un porcentaje X de tres mil y pico bueno entonces un porcentaje cuatro por ciento de ese de esos ingresos es nada comparación de aquel que gana veinticinco mil treinta y cinco mil le descuentan un porcentaje y entonces la diferencia es que yo gano mucho me descuentan más gano poco me descuentan menos pero ambos tienen el mismo servicio no hay diferencia y entonces critican este sistema porque este sistema de dar igual servicio igual cobertura pues se obtiene a través de una financiación de reparto con estas sus varientes verdad y entonces pues ahora si alguien ha tenido esa duda ahora ya entiende por qué porque no es un sistema de seguridad privado sino que es que es de carácter público y entonces no la ley prevé que puedan existir coexistir seguros privados pero el sistema de reparto no permite que acumulemos nuestro dinero verdad y que luego pues con base en eso vamos a tener acceso a una salud pero es una crítica verdad comentarios que les hago porque es una realidad el que gana menos paga menos y el que gana más paga mucho más y ambos reciben el mismo servicio por eso la crítica de este sistema este modelo de financiación bueno régimen de capitalización aquí tenemos otro modelo régimen de reparto y este de capitalización en este es que se podría aplicar para los que hacen la crítica porque este sistema es el establecido para seguros a largo plazo como invalidez de jefe y muerte que funciona con primas o aportes promediables y da lugar a la acumulación de fuertes reservas sus dos modalidades capitalización individual es una especie de reminiscencia del seguro privado mediante el cual se constituye un capital que solventará las pensiones de cada individuo cuando se produzca la eventualidad dicha capitalización de aportes se forma con base a una tasa de interés dada y a la probabilidad de vida de la persona y su constatación se hace mediante una cuenta de tarjeta individual la cual es un sistema utilizado en Estados Unidos de Norteamérica y Chile entonces sin que sea una un seguro privado del estado puede existir ese tipo de seguro y entonces el estado pues capitaliza ¿verdad? el dinero lo guarda y eso va a servir para poder darle a darle una prestación al trabajador a esta persona lo que él logre obtener en el futuro en cambio la capitalización colectiva es un aseguramiento no de una persona ¿verdad? sino de todos para todos el de su cálculo actual actual responde al promedio de todos los individuos que forman la masa ¿verdad? secural diríamos como prima media general o uniforme de esta manera se constituyen ingentes cantidades de reservas técnicas que garantizan la subsistencia del sistema además que aquellos que llegan a la vida de jubilarse no solamente cuentan con un beneficio del rédito del capital sino que también subfructuarios de las cuotas aportadas por aquellos que murieron antes de llegar a hacer uso de la pensión entonces si nos damos cuenta del régimen de reparto con esas modalidades tiene una modalidad de reparto simple pero ¿para qué? enfermedad y maternidad reparten atenuado ¿para qué? es una capitalización temporal para protección familiar el reparto de capitales constitutivos que son para seguros de desempleo pero luego tenemos el régimen de capitalización que no estoy hablando de un régimen privado pero sí digamos se parece bastante ¿verdad? porque más en el de capitalización individual porque ahí entra aún nuestro bolsón ¿verdad? ahí nos lo guarda se capitaliza y eso nos va a hacer para tener una jubilación o por invalidez más adelante de eso va a depender nuestra jubilación y como les indiqué ahí se parece mucho al de Estados Unidos y el de Chile pero el de la capitalización colectiva que es en nuestro caso ahí lo que sucede es que entran todos los aportes entran a una a un bolsón ¿verdad? general y de dependerá de todos pues de cuántos jubilados existen ¿verdad? es así como se utilizan los recursos ¿verdad? no están viendo ¿verdad? quién dio más quién dio menos sino que hay una hay un monto un tope para estos para estos casos y esa es la capitalización colectiva regulación constitucional del régimen de financiación artículo 2 señala que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida la libertad la justicia la seguridad la paz y el desarrollo integral de la persona siendo la seguridad un intento que de forma amplia está inmerso como compromiso del Estado y otorgar la misma en el entendido que es de forma general a toda la población de tal manera que si esta seguridad interpretada en términos generales contiene una seguridad de índole social en la forma más amplia posible no obstante este compromiso se complementa con varias disposiciones también constitucionales tal es el caso de la asistencia sanitaria que se encuentra en el artículo 93 el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano entonces tenemos que el régimen de financiación tiene base en cuanto a la seguridad pues tomándolo nada más como un término general que se establece ahí ¿verdad? y entonces la seguridad social pues estaría reconocido pero también tomando en consideración que hay asistencia social y ese no se paga en el 94 vemos que el estado velará por la salud y asistencia social a todos sus habitantes desarrollará a través de sus instituciones a sus acciones perdón instituciones acciones de prevención promoción recuperación rehabilitación coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico mental y social esta disposición hace alusión principalmente a la obligación de asistencia sanitaria entonces este caso en Guatemala se aplica la asistencia sanitaria para casos no contributivos porque no se contribuye que es lo que decíamos al inicio entonces hay seguros contributivos y no contributivos pero en este caso aunque sea de asistencia social ese no es contributivo porque se cubre con los impuestos en la asistencia su financiamiento es derivado de impuestos ¿verdad? que es lo que acabo de decir ¿verdad? a través de partidas específicas que tienen asignada en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y en el CIEM pues ya es lo directamente del seguro social porque dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para un beneficio de los habitantes su régimen se constituye como función pública en forma nacional es único y es obligatorio lo único no significa que no puedan coexistir pero se refiere que para el Estado esto es único el Estado y los empleadores y trabajadores cubiertos por el régimen con excepción del 88 de esta constitución tienen la obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho de participar en su dirección procurando su mejoramiento la aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Cuatemalteco de Seguridad Social que es una entidad autónoma eso es lo que dice la ley con personalidad jurídica patrimonio y funciones propias goza de exoneración total de impuestos contribuciones y arbitros establecidos y por establecerse el Instituto Cuatemalteco de Seguridad Social debe de participar con las instituciones de salud en forma coordinada no importa que la institución le haya dado un reconocimiento de autonomía pues debe de participar con las instituciones de salud de forma coordinada entonces la regulación constitucional divide la asistencia social ¿verdad? en el seguro social regulado en el artículo 100 y que corresponde al Instituto Cuatemalteco de Seguridad Social la responsabilidad como ente autónomo de administrar y ejecutar todo lo relacionado al seguro social de los trabajadores cotizantes de esa cuenta este artículo se desprende el sistema que Guatemala ha utilizado siendo el mismo un sistema único y de contribución obligatoria el sistema único se es referido como la conveniencia de un solo sistema para evitar duplicaciones contributivas y tributarias y como consecuencia se instituyó la delegación hacia la entidad autónoma que es el Instituto guatemalteco de Seguridad Social entidad como se indicó con anterioridad que en ella sola descansa la responsabilidad de administrar la ejecución de la seguridad social en Guatemala entidad que fue creada bajo las disposiciones de la Constitución Política de la República en el año 45 que instituye de forma obligatoria el seguro social ordenando la creación del instituto en referencia el que al ser formado con carácter autónomo la misma no se perdió en las siguientes constituciones principalmente la actual que señaló que el régimen de seguridad social corresponde al ICC dar por hecho que la misma ya se encontraba instituida en el Estado de Guatemala y que no perdió premios es decir a pesar de que todo lo que pasó y que no fue creada con base en la Constitución actual sino que en la del 45 la del 85 en Buen Chapin le dio su lugar el sistema fue adoptado por por Guatemala vamos a dejar hasta aquí bueno para concluir en la ley orgánica del ICC en decreto 295 artículo 38 establece durante todo el tiempo en que solo se extiende y beneficia la clase trabajadora porque el objetivo también es mantener la universalidad por el método de triple contribución a base de las cuotas obligatorias de los trabajadores y de los patronos entonces ya vamos encontrando el fundamento también es es único ¿verdad? porque solo el Estado lo maneja y es obligatorio contributivo único y obligatorio ¿verdad? cuando incluye a toda la población cuando se universalice a base del método de una sola contribución proporcionar los ingresos de cada habitante que sea parte activa del proceso de producción conforme dispone el artículo 27 y también con los aportes del Estado si estos fueran necesarios durante las etapas intermedias no previstas en los incisos anteriores por los métodos obligatorios que determine el Instituto de conformidad tanto con sus necesidades financieras y la facilidad administrativa con las características y posibilidades contributivas de las capas de población que proteja entonces tenemos el tipo de sistema y tenemos un sistema de triple contribución y que este va a estar vigente en cuanto a se mantenga la cobertura de la clase trabajadora pero si se cambia a un método de atender a toda la población tendrá que ser una contribución por proporcionar una sola contribución y cualquier cambio cuando la ley señale y se aplique este sistema y por alguna necesidad se necesite otro tipo de método lo va a establecer el Instituto Guatemala de Malteco de Seguridad Social muy bien entonces aquí tienen la triple contribución verdad que son trabajadores 25% patronos 50% y el Estado 50% estas proporciones pueden ser variadas si se trata de protección contra riesgos profesionales o trabajadores que solo deben en el salario mínimo en cuyo caso el Ix queda facultado para poner la totalidad de las cuotas de los trabajadores y de patronos a cargo exclusivo de los patronos verdad o si se trata de trabajadores que por su elevado nivel de salarios tienen mayor capacidad contributiva que el promedio de esos trabajadores en cuyas circunstancias se pueden elevar sus cuotas imagínense ganamos más pagamos más y todavía nos pueden elevar más en ningún momento estas pueden ser mayores de las de sus respectivos patronos o en los demás casos en que el criterio razonado lo determine el instituto bueno entonces las contribuciones esto no lo tengo actualizado y les voy a pedir que me busquen en internet las contribuciones actuales del seguro social según áreas cubiertas y programas en vigor solo para por curiosidad verdad como están que es lo que están descontando por ejemplo en materia de accidentes por enfermedad y maternidad invalidez y sobrevivencia aquí está en 10.67 para el patrono y 4.83 para el trabajador solo actualícenme esa información bueno al final de cuentas nos fue el tiempo también verdad así es que ustedes me dirán que duda tienen hoy que tenías el líquido no tenía ganas terminó a las 7 casi imagínense que exagerar el café me ido pero se antoja también sí salud hombre ahí están en la casa pero cuál es el cafecito alguien quería hablar sí fíjese que en una diapositiva anterior a la última decía usted que la contribución era del 50% pero yo vi en su diapositiva que decía 25% no sé si vi mal sí es que dijo que el Estado era un 50% yo también tenía salud trabajadores 25% patronos 50% y Estado 25% ajá ese es el porcentaje ah ok ok gracias muy fino Lick Lick pero el Estado no paga Alex no es ese 25% verdad que no paga que le debe mucho a Alex eso es lo que indica gracias 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 para servirles feliz fin de semana igualmente no paga no paga que le debe